A veces la vida o las circunstancias te obligan a hacer comparaciones. Vos no querés hacerlo generalmente porque tenés que referenciar hechos concretos para poder evaluar las comparaciones. Pero a veces se hace necesario porque la problemática que genera el buscar comparar es la que te lleva a buscar conclusiones. O sea, por ejemplo, vamos a tratar un tema común en nosotros, que es la pobreza, el hambre, la marginación social, la cantidad de gente fuera de la ley, fuera del circuito razonablemente lógico de convivencia humana. O sea, tantas desigualdades, tanto sacrificio en la negación, tanta potencia en la lucha para medianamente vivir. Y por otro lado, mirá, los grandes privilegios que voy a decir, ¿cómo es posible que sea tan injusto? Y ahí viene la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Cómo yo, que soy igual que Él, tengo que sufrir que tenga hambre, que mis hijos me pidan cosas que no puedo cumplirle, siento que yo pongo tanto esfuerzo, tanta lucha, tanta pasión, que le digo a Dios que yo estoy entregado, que por qué a mí me castiga, por qué a los míos, y por qué a aquellos tantos privilegios, y son tan indiferentes, tan perversos. Entonces, ahí es cuando te obliga la comparación. Entonces, siempre la comparación es triste para el vencido. El que compara de arriba, evaluó en su nivel, pero el vencido se siente frustrado, se siente negado. O sea, hay un autocastigo, un autoflagelo hacia sí mismo, y decir, ¿por qué yo? Entonces, todas estas cosas que obligan a buscar comparaciones, entonces, busca países que se parezcan a nosotros. O sea, que hablen un mismo idioma, que tengan una misma idiosincrasia, que, en fin, que duchen por las mismas causas. Y ahí buscamos nosotros en el continente, porque no vamos a ir a compararnos con Francia, con Italia, no, porque son otras civilizaciones. La nuestra es una civilización nueva. O sea, nosotros estamos en un continente donde hemos elegido por esas azares del destino, estamos en un lugar nuevo. Y buscamos compararnos con quién. No nos podemos comparar con el imperio del norte, esos son los privilegiados, tuvieron la suerte, qué sé yo. No, porque ellos llegaron y están allá arriba y nosotros allá están abajo. Entonces, buscamos uno parecido a nosotros. Y buscamos a los mexicanos. Los otros argentinos buscamos a los mexicanos, que son, estamos en las dos puntas, y vamos a compararnos con México. Y entonces, cuando vos te alejás para decir, bueno, muy bien, a ver, ¿qué nos parecemos? Y tenemos el mismo desafío. O sea, una división terrible de clases sociales. Y cosas que no son explicables. Y entonces es cuando te das cita, en estos casos, y querés conversar con tus amigos. Querés decirle a tus amigos, ¿qué podemos hacer? ¿o cómo pudiéramos hacer? ¿o qué debiéramos buscar? ¿o qué debiéramos ofrecer? ¿o qué es lo que estamos haciendo mal? ¿o qué es lo que estamos decidiendo mal? Porque no vamos a compararnos por lo que estamos haciendo bien. Entonces, ese es el tema del video de hoy. Buscar compararnos con alguien que se parece a nosotros. Y en lo que más México se parece a nosotros es en la desigualdad social. O sea, el factor fundamental de nuestras sociedades es una minoría enormemente rica y una gran mayoría, sobre todo en México, una gran mayoría enormemente pobre, marginada socialmente. Y entonces las convocatorias que tienen nuestros gobernantes, si bien son similares, son distintas. Porque Alberto Fernández en Argentina y Cristina tienen problemas diferentes a los que tienen México con López Obrador en el gobierno, este gobierno democrático, este gobierno con justicia social, con busca de equilibrios, con busca de consenso, con atributos superadores en cuanto a la concepción social en todos los órdenes y con el gran desafío de que tiene una minoría de una clase social que no se quiere identificar con el otro sector del pueblo que es el sector mayoritario marginado. Entonces, ahí nos permite esas disyuntivas distintas observaciones más profundas. ¿Cómo actúa uno y cómo actúa otro? ¿Y cómo uno produce beneficios y estriban sus actitudes cada día en superaciones que otros, o sea, nosotros los argentinos, no logramos encauzar? O sea, la lucha es enconada, es desigual. Y entonces la búsqueda sí es la misma, pero tiene que utilizar diferentes metodologías. Y entonces cuando buscamos la metodología buscamos cuál es el problema mayor. Como dije antes, las diferencias sociales, pero la mecánica, o sea, la manera de enfrentar esas diferencias. Y nosotros tenemos un país convulsionado porque venimos arrastrando a lo largo del último medio siglo desencuentros muy grandes de una sociedad que puja y lucha por lograr el equilibrio social. O sea, es una sociedad que busca el progreso, pero lo busca por eso por el camino del desencuentro. Es decir, la gran mayoría busca justicia, busca equilibrio, busca trabajo, busca honestamente salir adelante, dignificándose, buscando manera de construir su casa, educar a sus hijos, superarse en cuanto a lo que, a su manera de vivir, de progreso, de superarse, de que cambien las situaciones, de que se busca un mayor equilibrio. Y una minoría que se parece mucho a la minoría de México. Y se parece mucho a las minorías de todo el continente. O sea, son gente que están viviendo en el lugar equivocado porque son minorías. O están viviendo en el lugar equivocado o no se han capacitado para entender el fenómeno que a ellos les toca enfrentar, vivir. Entonces, ellos saben que son, ellos saben porque son generalmente todas estas sociedades minoritarias, minoritarias, en otros países son todos muy preparados culturalmente. O sea, no son que luchan con la ignorancia, que no entienden, que sus reacciones son primarias. No, todos son preparados y la mayor parte de su dirigencia es dirigente y la mayor parte de la clase social que compone esa clase superior son todos con instrucción secundaria por lo menos. O sea, no son marginados intelectuales. Entonces, ¿por qué esa minoría no ha entendido de que tiene que ayudar a esa mayoría porque si no eso va a ser, se va a ir cada vez más tiempo, cada vez que pasa más tiempo se van a ir profundizando las divisiones. No lo han entendido. O sea, la capacidad intelectual que le da la educación no les ha permitido entender de que si nos ayudan los de abajo cada día se les va a ser más difícil convivir ellos y eso lo ven ellos ahora tendrían que haberlo analizado porque la delincuencia por ejemplo que es el mayor enemigo de ellos y el mayor miedo que ellos tienen el delito la delincuencia la gran el desglande borde social se debe a la gran ignorancia o al gran sometimiento que ellos proceden y hacen. Entonces es complicado cuando uno quiere encontrar comparaciones y explicar lo que nos pasa. Entonces cuando analizamos esas circunstancias vemos que la solución por parte de las sociedades de esa gran mayoría y minoría no va a llegar a buen puerto en ningún momento porque no se van a poder entender porque los ricos los poderosos los que están en situaciones económicas holgadas y resueltas no les interesa que los de abajo surjan no sé por qué razón no entienden no tienen sentimientos no tienen piedad ni siquiera piedad tienen o sea tratan de reventarlo entonces buscamos que las soluciones vengan por parte de los gobiernos ya que vemos que la sociedad por sí misma no resuelve o sea la educación que debiera ser la que tendría que haber resuelto estos problemas no lo ha podido resolver la educación porque cuando más educados están las divisiones sociales las diferencias se profundizan lejos de que se debieran digamos igualar si no igualar por lo menos acrecentarse los posicionamientos minoritarios no para nada contra la división mayor o sea que el rico no se satisface nunca y el pobre lucha desesperadamente para sobrevivir aunque sea entonces buscamos la orientación en los gobiernos y bueno muy bien la sociedad a ver el gobierno que trae solución y el gobierno emana de la sociedad el gobierno no emana por generación espontánea generalmente los que llegan al gobierno no son los pobres no están capacitados no tienen acceso no tienen posibilidades no tienen diferencias sociales económicas entonces llegan al gobierno llegan los hijos de los ricos o los ricos sigue lo mismo o sea nos promete por lo que nosotros venimos observando en la extrema derecha de los conservadores un sector de esa sociedad esa minoritaria ellos buscan acrecentar su riqueza ellos el sentimiento pues podrá ver pero son escasos entonces de los gobiernos es difícil lograr que esperemos que un gobierno vaya a resolver cuando el fenómeno se produce que venga alguien en el gobierno y quiera resolver es cuando se establece el gran problema que es por ejemplo el que actual enfrenta en este momento México y que está tratando está enfrentando Argentina pero cuando las grandes mayorías logran instaurar un gobierno de corte político acorde con sus necesidades generalmente esos dirigentes no provienen del pueblo son gente de clase media alta entonces tiene más influencia y más conexión con la clase de privilegio que con los pobres mucha gente que llega los nuestros a la presidencia nunca en la vida ha estado en una villa miseria en una vida marginal nunca ha ido a trabajar de obrero de peón a cumplir servicios no a hacer una labor o tarea un tipo que realiza servicios que realiza el trabajo más bajo de la sociedad incluso los hijos de los que hacen ese trabajo ya se consideran clase superior clase alta clase media alta entonces es jodido es difícil que como estamos actualmente podamos resolver este problema esta gran dicotomía de una realidad perversa que hace que no tengamos posibilidades de resolver y entonces pero vemos que cada vez el problema se acrecienta no es que el problema se mantiene y que diga bueno no dejalo que se jodan que era lo que siempre han sustentado no te preocupes ya el problema pasa a ser cada vez más agudo más crítico y buscar soluciones y es difícil sobre todo porque el problema fundamental que tienen nuestros gobiernos es que no saben comunicar y entonces al no saber comunicar no explican las cosas y es cuando de ahí deriva que el poder comunicacional es un factor extraordinariamente importante en nuestros gobiernos y en nuestro tiempo la comunicación pasa a ocupar el primer lugar porque esas dos diferencias tan extremadas que existen en nuestras dos clases sociales solamente puede acercarle la explicación de las cosas desde un punto de vista humano y para eso se necesitan comunicadores grandes comunicadores y es por esa razón cuando nosotros al principio sosteníamos que vamos a buscar comparaciones con quien nos comparamos como nos comparamos y si de esa comparación podemos sacar conclusiones que nos ayuden porque el propósito nuestro es buscar coincidencias en los lugares donde las coincidencias nos proporcionan sabiduría o conocimiento y ahí encontramos que en México la comunicación es extraordinaria de este gobierno que emana del pueblo porque López Obrador emana de los centros del pueblo es un hombre que ha transitado la pobreza la ha caminado por eso entiende muchas cosas que no entiende nuestro gobernante entonces esa es la diferencia fundamentalmente frente a todo el desequilibrio de las dos clases sociales en pugna que son eternas no es que es ahora fueron fueron y serán son y serán eternas entonces la comunicación o sea nos podemos acercar para encontrar coincidencias a través de una buena comunicación o sea que podamos explicar las cosas que no tienen explicación aparentemente sin embargo todo tiene explicación sobre todo cuando hay grandes divisiones no nos podés ya se han intentado durante siglos resolver estas diferencias a sangre y fuego revoluciones violentas motines marchas de pueblos enteros quemando todos no, no se ha resuelto no se ha resuelto entonces las coincidencias tienen que venir a través del diálogo la convivencia humana o sea el equilibrio buscarlo y es lo que menos buscamos es lo que menos entienden nuestros gobernantes porque no están preparados no han vivido o sea cuando decimos que no han vivido decimos estamos diciendo que no han cometido miles de errores para aprender esta gente no ha cometido errores porque no ha tenido necesidad de luchas entonces cuando vos no tenés necesidad de lucha no tenés aprendizaje o sea aprendés por lo que te dicen los libros pero cuando lo sentís en tu piel o sea cuando te hablan de frío y lo sufriste sabes lo que es un frío cuando te hablan de hambre y la sufriste sabes lo que es el hambre no es lo mismo leerlo los libros ni que un profesor universitario te lo explique no para nada entonces la comunicación nosotros hemos llegado a descubrir que es fundamental en esta etapa en este momento y es ahí donde aparece en plenitud López Obrador López Obrador es un gran comunicador un hombre que ha entendido que hay que explicar las cosas quizás por la idiosincrasia de su pueblo por las grandes diferencias sociales que tiene su tierra su país anegable maravilloso país extraordinario quizás por eso le ha entendido que explicar las cosas es el factor fundamental de su poder como líder político explicándole a las minorías el problema social que ellos enfrentan y explicándole a las grandes mayorías cómo hacer para convivir en paz esta es una revolución social incruenta que la está manejando y la está adelante con la palabra no con la fuerza con la plena libertad de prensa con plenas facultades para que todo el mundo se manifieste entonces es maravilloso que un hombre cuando uno conoce un poco de política utilice un instrumento que no ha sido utilizado en la política en nuestro continente que es la persuasión a través de la palabra o sea generalmente siempre se ha impuesto a sangre y fuego entonces ese ese arte de comunicar es el envidiable de López Obrador es el envidiable de México se le envidia porque uno que ha transitado el campo de la política de cerca ve que va logrando avances incluso con los poderosos a través del diálogo a través de la perseverancia a través del manejo extraordinariamente bien astuto de su de su potencial convence incluso y da mensajes al poder o sea está frente al imperio y el imperio lo escucha se hace escuchar nosotros en la Argentina lamentablemente estamos perdiendo la guerra de la comunicación o sea nuestro gobierno no comunica no lo comunica profesionalmente como estos tiempos requieren entonces ese es un problema que el enemigo nos lleva a la delantera porque no solo que comunica bien para sus congéneres sino que tienen los medios instrumentos en sus manos entonces nosotros no hemos tenido la capacidad de recuperar medios de comunicación a pesar de ser medios de comunicación propiedad del gobierno no hemos tenido la habilidad de recuperarlo o sea las leyes que hemos querido imponer o que el Congreso de la Nación ha estipulado ha sancionado ellos muy hábilmente manejando los medios de comunicación las han podido retener ahí está nuestro talón de Aquiles la comunicación cosa que uno de los factores fundamentales de toda la tarea que está realizando López Obrador en México es que él tiene en sus manos el poder enfrentar directamente a los medios de comunicación masiva que son también feroces adversarios políticamente hablando porque representan un poder que es esa minoría que hablábamos pero López Obrador él toma en sus manos la conducción de la comunicación y tiene un éxito extraordinario cosa que nosotros vamos perdiendo la batalla nosotros en Argentina a pesar de que el gobierno tiene iniciativas y que son doables y no comunica nosotros la mitad o más de la mitad de lo que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández y Cristina ahora el pueblo no está enterado pero si está enterado de todo lo que la sociedad o sea de todo lo que la minoría quiere que se entere la gente y ellos su posición más letal es buscar ahondar la grieta la división social y bueno ya para terminar espero que este video no te haya resultado muy complicado en el tratar de explicar cuáles son los problemas que nosotros todavía tenemos pendientes resolver para ir a lo profundo y empezar a resolver los problemas sociales y los problemas de trabajo en fin todas las demandas que todavía nosotros estamos ausentes la comunicación y entonces cuando nos comparamos porque eso es lo que al principio del video dijimos vamos a buscar comparaciones con respecto a México nosotros estamos en deficiencia México tiene un avance extraordinario sobre la comunicación en estos grandes cambios en estos grandes cambios de transformación que nosotros tendremos que hacer en la Argentina también quizá esperemos que no se demoren pero tiene que llegar porque las diferencias sociales son cada vez más extensas cada vez más extremas entonces tiene que venir una reforma social esperemos que sea en orden en paz en armonía como deben ser las grandes transformaciones para que sigamos sigamos para que sigamos superando la instancia espero que te haya gustado esto mañana nos volvemos a encontrar hazme sugerencias envíame mensajes a ver si mejoramos la opción a ver si podemos poner el hombro todos juntos para lograr el objetivo mañana nos volvemos a ver por supuesto